... Bueno, para Rollito Ciudades, dispuesto a tenerte aquí en la Tehualpa, Yupanqui, Coco. Bueno, bienvenido a esta parte de esta Córdoba linda, que es tu tierra, que la has adoptado, ¿no? Bueno, gracias, gracias. La verdad he sorprendido por este predio. Primera vez que lo veo. Hemos estado en otro lugar, pero ahora me dicen que este ya pertenece a Tehualpa. Así que, bueno, feliz por la convocatoria y tengo muchas ganas de juntarme con esta criollada, que yo sé que me espera. Bueno, Coco, te agarra una época muy especial, digamos, porque estás recorriendo el país, estás ya en la programación de los grandes festivales de Córdoba, de otras provincias, estás preparando el nuevo material, o sea que, digo, una época muy linda, ¿no? Gracias a Dios, estamos en camino, ya tenemos fecha en Coquín, en Jesús María no vamos a estar este año porque yo no coincidía mi fecha y ellos querían ese día. Pero gracias a Dios vamos a estar en el pescador, vamos a estar en Catamarca, vamos a estar en dos, tres lugares de Catamarca, enero, febrero, en la fiesta criolla de Selman, Juárez Selman, en Tanti. Bueno, armamos ya enero, febrero, bien lindo. Y el disco no va a salir a fin de año porque nos demoramos un poco, pero sí ya lo tenemos armado. Bueno, cuando charlábamos, cuando recién te viniste a radicar a la provincia de Córdoba, ¿no? Nos decías de que, bueno, María, es con un gran sueño de trasladar tu música al resto del país. Bueno, ¿se está cumpliendo esto? Claro, sí. Primeramente ya hemos hecho nuestra casa en Templet, ya estamos radicados y bueno, empezamos a difundir y hoy creo que el país ya ha reconocido mi música y en la parte de danza, al estar reconocido como chacarera para competencia, los bailarines la han hecho popular en todo el país. Bueno, y esto realmente es un gran logro personal tuyo, ¿no? Porque, digo, fuiste o has sido uno de los primeros que la trajiste a esta chacarera a Córdoba, ¿no? Sí, fui el creador, digamos. Fui el primero en grabar, el primero en sacarla del monte y hoy soy como el gran rescatador de esa música. Para mí es un gran gusto y un orgullo muy grande saber que los abuelos nuestros, que ya no están, estarán pensando por ahí en algún lado que alguien se ha hecho cargo de esta música. Bueno, esta chacarera que la sacaste del monte, esta chacarera que viene de, como lo decía vos, de los ancestros tuyos allá en el Chaco salteño, bueno, realmente contentos de poder difundirla, ¿no? Totalmente. Ya tenemos una parte lograda. Hoy en el Chaco hay una gran noticia, se va a enseñar folclore como materia en todas las escuelas de la provincia. Me parece fabuloso y ojalá que otras provincias puedan copiar. El IDAF me reconoce como profesor de la cultura por mi trabajo de 40 años. Y bueno, también ellos enseñan mis chacareras en su academia, que son 3.000. Así que no sé, no puedo pedir más nada. Estoy feliz que pueda hacer conocer en todas partes. Voy a estar en La Pampa, en La Maruja, el 30 de noviembre. También convocado por esa chacarera. Bueno, y este, vos lo nombraste recién, ¿no? En tu Chaco salteño. Bueno, los años de trabajo y de docencia que has tenido también ahí. Claro, sí, son muchos años. Del rescate llevo más de 40, para que tenga una idea. Y en el escenario ya son 30. Así que, bueno, estamos viendo los resultados, gracias a Dios. Y me siento parte de un gran rescate hoy para el cancionero. Yo soy el único en grabar chacarera con el acordeón verdulera. Bueno, Coco, te agradecemos la amistad y cariño de siempre para Arroyito Ciudad. Un gusto de tenerte. Y bueno, y esperamos ansiosos tu yo, aquí en la Atahualpa. Pero claro, a ustedes, gracias. Como siempre, a Boneto, por invitarme a la gente de la Atahualpa. Y bueno, va a ser un gusto compartir hoy con tanta gauchada. Y bueno, estamos ansiosos. Les dejo un gran abrazo para todos. ¡Gracias!